El adelanto de pago a trabajadores públicos generó desorden en Tumbes. Falta de coordinación entre el gobierno regional y los trabajadores habría sido la causa de tales molestias. Gran alboroto se produjo en las afueras del gobierno regional de Tumbes por la desesperación de los trabajadores en cobrar el pago por limpieza de drenaje que realizaron en diferentes lugares de la región. El pago se realizó de forma accidentada porque este había sido programado todavía para el próximo lunes mediante la firma de un acta entre el presidente regional Gerardo Viñas Dioses y una comisión de trabajadores. Están quienes dicen que si hubiéramos quedado de acuerdo, que íbamos a pagar por sectores, ¿por qué ahora hacen refunicio? Por radio mañana. Si no paga dos viñas, ¿por qué no paga? Ahora que paga, ¿por qué hacen estándar?